El mantenimiento vial que tan necesario es en materia de pluviales. La importancia también de poner en valor por qué la obra pública es fundamental para cualquier agenda de desarrollo y en este caso también con el acompañamiento de los intendentes que lo entienden, que gestionan todos los días, que obviamente hay un esquema de prioridades con una planificación, pero sabiendo que cuando uno administra bien el esfuerzo de los contribuyentes de estas obras se pueden iniciar y se pueden terminar como corresponde. Por eso esa obsesión de que cada peso que podíamos separar de los ingresos para gasto de capital, la prioridad era la infraestructura escolar y hoy, por suerte, podemos estar pensando también en equipar el hospital de Trelew, en hacer rutas, en encontrar un esquema de una ingeniería financiera para hacer más viviendas a través de Chubut Fideicomiso, pero bueno, todo esto con el objetivo de, además de hacer obras, de dinamizar la economía y generar más y mejor trabajo. La verdad, qué lindo hubiese sido entrar con un barril a 120 y con un gobierno nacional amigo, pero en época de vaca flaca hay que ser creativo. Y la verdad que con creatividad, pero sobre todo con responsabilidad y austeridad, hoy estamos demostrando que se puede administrar de otra manera, de una manera mucho más eficiente, mostrándole a todos los contribuyentes en qué se ejecutan sus impuestos y obviamente con resultados concretos, que eso es lo más importante. Bueno, Comodoro Rivadavia, la semana que viene vamos a estar seguramente allá con un anuncio importante, con dos anuncios importantes, uno es una inversión y otro es una obra, y toda la provincia, acá no se hacen diferencias por color partidario o regionalismo como en algún momento se militaba esa división tan miserable, de creer que alguna región de la provincia tiene más derecho que otra. Sí, estamos avanzando y si bien hubo cambios de autoridades, por suerte no hubo que replicar la firma otra vez, así que en muy poco tiempo ya vamos a poder iniciar el proceso licitatorio, lo cual va a ser verdaderamente histórico para la provincia. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener un marco normativo como el que ya presentamos y es ley, que es justamente la ley de transparencia en la obra pública, que lo que contempla es la adquisición de un sistema que en tiempo real todos los chubutenses van a poder ver todo el proceso licitatorio e incluso la licitación, la oferta, los oferentes van a poder participar también de manera digital. Ese sistema ya se está evaluando, se va a abrir un proceso licitatorio y en breve lo vamos a estar presentando para que todos los chubutenses desde su casa puedan saber en qué se están ejecutando esos recursos.